Happy birthday to you! Happy birthday to you! ¡Eh, Blast! ¡Yuuuh! Happy... Happy birthday to you! Happy birthday to you! ¡Eh, Blast! ¡Yuuuh! ¡Hey! ¡Eh, Blast! ¡Eh, Blast! ¡Baf! ¡Baf! ¡Oh, Blast! ¡Oh, Blast! ¡Oh, Blast! ¡Oh, Blast! ¡No, Blast! ¡Grace, Mate! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! 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 si ah 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 ¿Qué es lo que se hace? las Gracias por ver el video.